La cabecera de Tobías Enrique Cumarejo Nadie conoce tanta intimidad de la obra musical del maestro Tobías como Chema Martínez De Camilo Namén, que nunca le pagó Garrote corrido toda la vida Oye Chema Un pedacito de lo que ayer se me mudó para la casa Él y mi compañera en la bonacera Se la vendieron, ¿oíste? Se te mudó para la casa Oye Chema, recuérdame un poco cómo fue la cosa cuando te encontraste ¿Cómo fue aquello? Yo no, no, que no soy alejo salió del paso Porque Luis Felipe había grabado como aquel 47 Era un número, Luis Felipe Durán, el pájaro Babilán Pero Luis Felipe se fue para el paso Y nosotros habíamos, estábamos ahí El equipo que Enrique compró un acordeón Que había negociado el acordeón que tenía por un caballo Y yo me llevé el caballo con una finquita que teníamos Pero Enrique vendió el caballo con el compromiso De que el tipo viniera con él A recibir el acordeón aquí para que Enrique compara la bolsa El tipo servido El día que llegamos Estaba cumpliendo año la esposa de don Vítor Amortegui Que era donde se grababa lo mismo en esa época Y nos pusimos a parradear Y yo tomaba en esa época Tomaba Yo no conocía el sifón Yo no conocía el sifón Y claro, un sifón Y yo leí el sifón Y me emborraqué Y estábamos pasando el día siguiente El guayabo en el patio Cuando tocaron la puerta Como a las 10 de la mañana Ah, punto Salió el mismo Vítor Amortegui A abrir la puerta Eso es lo juicio El tipo dijo Aquí vive don Vítor Amortegui Yo soy Vítor Amortegui Que se le ofrece Dijo Yo soy Alejandro Durán Hermano de Luis Felipe Durán Hombre, hombre, caramba Aquí está Enrique Martínez Hombre, si quiero conocer Enrique Porque Luis Felipe me habló mucho de él Hombre, si aquí está Quiero conocer ¿Cuándo pasa? Y el trovón Ahí nos lo presentó Y lo decimos Enrique Me corrió un perito bastante Y El que le contó la historia del acordeón Y entonces dijo Enrique Bueno, pero Dijo a León No, pero Enrique sí Si no Si no tiene acordeón Y el que la otra que quiera hacer acordeón Para la casa No te preocupes con acordeón Porque yo tengo mi acordeón Total que Enrique lo había invitado a Zapallán A una fiesta el 3 de mayo Y no fui vos Yo tocando una guayaba Echalaquista Y ellos no Pero alejó Se quedó aquí en Barraquilla Y después Se entraba una querida que tenía Y salía para ir para los pueblos de Maramar Para ayudar Y corrió amores con la esposa Con Serida Sala Y ya cuando yo vendía Un día medio Lleva me voy a la sangre yugán Eso fue el año 51 Pero usted tiene que seguir conmigo allá Con nosotros Él me volvió mucho conmigo Bueno, yo me fui y tuve un poco de años viviendo con Alejo ahí De ahí salimos a vivir a Maganque Estando en Maganque Pues que salimos a recorrer El sur de Bolívar Para allá Para Montecristo Para Pocotiticio Colorado Pues ayer Alejo y hoyo Con una guacharaquita A no se llevó Un maraquero de ahí A Miguel Maraquero Total que Y estando por allá Nos metíamos para la ladera Esa Unas quebradas Había un medio Y quita regal Y entonces Nos contrataban ¿Cuántas piezas tocaban usted en una parranda? No, no Era por pieza Tocábamos la pieza a peso Entonces Entonces Nos contratábamos Nos contrataban por 300 piezas Pero con Alejo Estaba aquí en bravo Para tocar cuando es ¡Oua! Entonces yo El del cuaderno era yo Y hacía la rayita Una rayita Cada pieza en la rayita Una rayita Entonces cuando veía que Alejo Le iba tocando muy larga Yo le decía Alejo Pero así no se va tocando una pieza muy larga Así no va a terminar hoy Total que cuando queríamos salir de ahí Ya teníamos 200 Contratadas en la otra piquita Y así Pero si no fue bien Bueno la verdad Qué grato conocer 300 piezas primeras historias BANISTER O sea lo que son 300 piezas Eso va a estar Vamos a escuchar una canción de Tobias Enrique Con un manejo casi desconocida Mi potrerito Mi potrerito Mi potrerito Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Y así no se va a escuchar una canción de Tobias Enrique Soy el hombre que cantó a mi sola, en la sabana de mi poterito Soy el hombre que cantó a mi sola, en la sabana de mi poterito Soy mi caballo, canto a la sola, aquí en el año mi cariñito Soy mi caballo, canto a la sola, aquí en el año mi cariñito Soy mi caballo, canto a la sola, aquí en el año mi cariñito Soy mi caballo, canto a la sola, aquí en el año mi cariñito Soy mi caballo, canto a la sola, aquí en el año mi cariño Quiero ganar un mundo blanco 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 a tu corazón, a tu aprendida, a tu alma, yo siempre llego a tu dolor a tu me miras, y siempre llego a tu alma, yo siempre llego a tu dolor Gracias.